En Pamplona por San Fermín Que guay aquel año en San Fermín Siempre fue un mundo abierto Lleno de sorpresas y un sin fin De poter, de zorracheras ¡Cora San Fermín! ¡Cora San Fermín! ¡Cora San Fermín! ¡Cora! Morir una vaga sin pensar ¿Qué es lo que vendrá mañana? La verdad es que a mí me da igual Al entierro el regalo pasa ¡Cora San Fermín! ¡Cora San Fermín! ¡Cora San Fermín! ¡Cora San Fermín! Los seis toros ya están en el ruedo Vamos todos a ver Un lado más Calímosos y cervezas ¡Cora San Fermín! 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 Venga tío que esto se termina No te gusta ser una depresión Date cuenta que ya falta Menos color ¡Cora San Fermín! 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 ¡Cora San Fermín!